Este burro está hecho con cabrería, vamos a ponerle la tortilla de los burros a que se vaya derritiendo el queso. Ya le pones la cabrería bien picadita, cebollita caramelizada, aguacate, obvio, y luego unos tiritos así de chile verde con el tomatito, ¿no? Y luego ya lo envuelves así bien compactito para que no se salga nada y obvio lo tenemos que llevar a dorar porque aquí nos gustan las cosas doraditas. Luego ya lo vamos a partir, vean esto, no, 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 es que de verdad, oigan, está esto fabuloso.